¿Qué onda chicas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidas a un nuevo video y el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar una receta con pollo rostizado Como vieron en el video anterior, si no saben, vayan a verlo salí de paseo con mi esposo y trajimos pollo rostizado y no se nos antoja comérnoslo así como que con la pieza completa entonces lo que voy a hacer es que lo voy a preparar en un guiso para que rinda un poquito más y le dé otro saborcito entonces les enseño, vénganse, porque este, bueno este video va a quedar cortito la verdad es que nada más voy a hacer el puro guiso y lo que vaya saliendo más al ratito ahorita tuve mi consulta de fisioterapia, igual si no saben de qué les hablo váyanse al video donde les explico por qué fue que fui a estar al hospital si no saben de lo que les estoy hablando, en los comentarios les dejo el link para el video o al final del video les dejo el enlace para que vayan a ver el video donde les explico por qué voy a dar al hospital por culpa de hacer limpieza tuve una lumbalgia, entonces ahí les explico qué me pasó pero bueno, ahorita voy a andar ocupada, voy a andar toda la mañana ahí y ya de regreso preparo el pollo rostizado, pero estoy pensando que se los voy a enseñar para que les voy a enseñar cómo lo preparo para que vean, porque se me hace bien práctico que agarras y ya compras el pollo rostizado y ya trae sabor porque es creo que ranchero el pollo que compré entonces ya trae saborcito, entonces nada más lo preparas, lo desmenuzas, lo preparas con algún otro que hizo, te queda delicioso las vean un ratito, déjenme voy porque pues tengo la consulta pero bueno, fíjense, les enseño ok, este es el pollo rostizado que nos quedó del día de ayer que trajimos, les digo, mi esposo y yo ya no comimos mucho es un pollo, le quitamos casi tres piezas de pollo entonces eso es lo que queda, este es un pollo ranchero a este pollo lo vamos a reciclar porque está bueno pero como que para que rinda y para que tenga otro saborcito fíjense lo que vamos a hacer aquí yo ya tengo preparando cebolla, nada más es con tantito aceite estoy friando cebolla con tantito aceite la dejamos así que medio se sofría y aquí voy a cortar en cubitos así, como dicen los chefs groseros así unos cubitos de pimiento morrón, es pimiento naranja y pimiento verde nada más para que dé un sazón y fíjense, ahorita van a ver cómo lo preparamos ya que está así medio, pues así como que agarre tantita fritura le echo el pimiento ya están previamente lavados estos, no crean que ya los había lavado nada más les quita uno la semillita porque pues esa no estos saben ricos porque le dan como saborcito dulce a la comida me encanta comer con pimiento, nomás que es caro el pimiento está caro, de estos dos pimientos creo que fueron 30 pesos está carito el pimiento, pero es rico si no yo creo que voy a hacer mi huerta de pimiento voy a sembrar para que salgan pimientos con esas semillitas que están ahí ¿no? necesitaríamos hacer un huertito, necesitaríamos hacer un huertito con esto a lo mejor hago el experimento, pero no les prometo nada tengo un montón de planes y de cosas que hacer y no hago nada, nomás estoy de floja y ya hoy fui a terapia física ya ven que les dije que había ido al hospital que había ido a dar al hospital si no saben de lo que les estoy hablando vean el video de cómo fui a dar al hospital por culpa de hacer limpieza ¿y qué creen que sí fue por culpa de hacer limpieza? fíjense, aquí tenemos el pollo rostizado les digo, están completas las piezas entonces yo lo que hago es que los voy, lo voy desmenocando miren por ejemplo estos pellejitos los echo así completos porque a mi esposo no le gustan entonces para sacarlos y esos son los que les dan sabor al pollo y miren se desmenocan así y bien rápido porque ya no tienes que estar cociendo obvio ya no tengo caldo de pollo pero miren que bien quedó ok miren ya llegamos, ya llegamos a la pechuga yo creo que esto lo voy a guardar para otra guisa y miren ya está aquí este y ya lo acompañan con un arroz o con unos frijolitos yo creo que yo lo voy a acompañar con unos frijolitos porque no tengo arroz mucho y ya nada más es cosa de que se me dio un cosa en el pimiento y ya quedó y así queda ya con un limoncito y un taquito miren aquí un taquito y así le echas limoncito, yo le voy a echar de esta porque no hice salsa y ya, provechito y se acuerdan del pollito que me sobró en la tarde pues ahorita ya en la noche miren lo preparamos así tiene jitomate, cebolla y el pollo desmenuzado con tantito queso ahora sí ya hicimos unos frijolitos con una salsita y buen provecho ¿qué tal están? provechito y bueno como en todo después de hacer una comida hay que limpiar porque queda todo el trasterío que a ninguna nos gusta pero la magia de para mí van a ser como dos horas de limpieza para ustedes la tranquilidad de ver una cocina limpia va a llegar de inmediato y pues ya ya quedó limpio quedó ordenado y pues sí como ven ya se nos hizo de noche miren ya está de noche les dije que iban a ser más o menos como dos horas y sí más o menos digo obviamente limpie más la casa estaba toda hecha un relajo pero pues ya quedó decente ya me puedo ir a descansar con toda la tranquilidad del mundo la barra ya quedó limpia desocupada ya mañana me puedo levantar y puedo cocinar a gusto para el desayuno sin ninguna preocupación de que tengo trastes sucios ni nada y también el comedor ya quedó limpio ya este bueno nada más quedó ese vaso de agua donde este tomo tomo yo y pues hasta el esposo ya lo está lo está disfrutando ¿qué tal está la la limpieza? y bueno pues ya así terminamos el día ya con casa limpia cocina sala bueno no no limpia limpia a conciencia no está pero se ve ordenada el piso barrido no hay manchas de de nada raro todo está está bien pues en el sillón de hasta allá de la esquina pues se le dejo esos trapitos porque ahí se duerme Rex ahí ya se subió ya ya lo subí ah sí miren ahí está el Rex sí es cierto ahí está no lo veo visto ya ya nos disponemos a descansar todos miren con eco también Erwin Griselda Griselda y miren la monstera ya dio otra otra hoja pero esa este esa merece su video especial especialmente para ella está tan hermosa que merece un video especial solo para ella para admirar su belleza ¿a poco no? dejen no Rago no Gracias por ver el video.